Joder Ehh, este estrecho, eh Este es un poquito estrecho Joder yuhuu yuhuuu jajaja oye, nunca había pasado esto, esto, es mi... una locura mira, mira, mira hay dos caminos, hay dos caminos a ver, aparta de ahi a ver si esta es mi... el coño que le echo pasar a la carretera y te metes un pedo mira que hay monton de cangreos de esos papá anoche vi de esos pero a punta pala oye venga, pues entraste por aqui, no? si si si, si, si 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 ¡Gracias!